5 cosas que debes hacer en Salazar de las Palmas en Norte de Santander 1. Selfie en el Parque Cínera Es el parque principal del municipio de Salazar de las Palmas Tiene la espectacular característica de tener más de 80 palmeras con una altura de al menos 40 metros cada una ¿Qué tal una selfie con las palmeras de fondo? 2. Tomar una deliciosa taza de café Salazar es el municipio cafetero de Norte de Santander y el primero en exportar el grano bendito al exterior ¿Grano bendito? Sí, cuenta la historia que allí se inició la industria cafetera del país por iniciativa de un cura llamado Francisco Romero Quien impuso como penitencia sembrar 5 a 10 palos de café por pecados cometidos 3. Visitar el Templo San Pablo Es una iglesia con una arquitectura muy especial que se ha mantenido a través de los años En su interior podemos encontrar un solemne cuadro de la Virgen de Belén Patrona de los habitantes a quien se le celebra un día específico cada año 4. Caminar el sendero al Santuario de la Virgen Realmente es un recorrido mágico y único en el departamento Para algunos es un buen plan romántico ya que se puede caminar un largo trayecto de la mano con la pareja Antes de llegar a los 7 chorros de la Virgen de Belén 5. Santuario de la Virgen de Belén o los 7 chorros Es la conexión perfecta entre el turismo religioso y el ecoturismo Debes pasar los chorros mínimo 7 veces como es la tradición Hay personas que mientras lo atraviesan hacen sus propias oraciones o peticiones Debes ser respetuoso con esas personas y sus creencias religiosas Salazar de las Palmas está a más o menos 2 horas de viaje de Cúcuta Capital del departamento Norte de Santander Limita con Sardinata, Lourdes, Villacaro y Ábrego Su temperatura promedio es de 20 grados centígrados No olvides degustar en el municipio sus deliciosos dulces de leche y arequipe ¿Te gusta nuestro trabajo de promoción de Norte de Santander? Suscríbete a nuestro canal Nos vemos pronto en otro video sobre Norte de Santander Norte de Santander